Me levanto en la mañana con un son y mi guitarra Ellos tienen cosas materiales, pero yo tengo esperanza Caminando por la calle, el trabajo por la tarde Yo pienso que no soy hombre perfecto, pero siempre hay esperanza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para que viven las ciudades, para que viven ya los montes Los del sur y los del norte, no pierdan esperanza Frente a frente, mando armado Todo el mundo como armado Juntos lucharemos por la paz y unidad con esperanza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Respiranza 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 Respiranza